No, como candidata no, no tenía ningún delito, ella tenía carta de no antecedentes penales y precisamente puede ser confirmado eso que en el momento en que fue registrada, pues no tenía ninguna acusación. No se palomeó a nadie, lo que se hizo fue cumplir con los reglamentos de convocatorias que hicieron los órganos definidos por nuestros estatutos para procesar los registros, los análisis, las propuestas de las candidaturas que se fueron en cada uno de los procesos. Todos estos son órganos autónomos y todos estos son órganos colegiados de todos hay un proceso transparente y en el momento en que se hizo este registro, la indiciada ahora, en aquel momento no tenía ningún delito ni ninguna acusación. No, 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 es un proceso totalmente ordinario el que se siguió, transparente y que va a poder quedar completamente demostrado que en ese momento ella no existía, no tenía ningún señalamiento, ningún delito, ninguna imputación. Pues hay quien quiere hacer, sacar declaraciones y salir en ocho columnas, pero el proceso fue con órganos autónomos y colegiados, no con decisiones unipersonales. Es apegadísimo a los ordenamientos, a los procesos, como se fueron haciendo una comisión de propuesta de candidatos, una comisión integrada por cinco miembros, fue el que hizo el análisis de esta y de todas las otras 440 candidaturas que se aprobaron para diputados locales en ese año y todas siguieron el mismo proceso. Todas cumplieron con los requisitos de deslinde, de no tener antecedentes penales, no haber cometido ningún delito. Si alguien comete un delito después de haber sido ya ganado una elección, pues eso ya no es responsabilidad del proceso mismo, sino de la persona que lo comete. Creo que ella lo está haciendo, ha sido indiciada por un delito que se cometió pues hace unos meses, no antes de ser candidato. Deben ser muy precisos, es que todavía ni siquiera está sentenciada la persona, o sea, falta el delito que se le imputa es por haber entrado a una penal de actas en seguridad con documentos falsos. Ese es el delito y el delito se cometió el año pasado, no antes de ser candidata. Le digo que se siguió escrupulosamente el proceso y queda completamente aclarado que fue un procedimiento apegado a los estatutos y que en ese momento ella no tenía ningún delito que hubiera cometido. Pues yo lo que digo es que cualquier persona después de ser candidata, si comete un delito, pues eso debe ella responder por sus actos y enfrentarse a la justicia y en caso de ser culpable, pues pagar las consecuencias. El Partido de Acción Nacional está en esa actitud y va a buscar que se procese, que se haga un desafuero para que pueda enfrentar a la justicia en esos términos. También hay que aclarar que el delito que cometió no lo hizo ni ostentándose como diputada local ni como miembro de nuestro partido, sino al contrario, exactamente con documentos apócrifos y en la clandestinidad. No le cambies, no le cambies, que se expulse a quien vote en contra del desafuero, eso es lo que dice Ricardo Anaya. La responsabilidad es de ella de cometer un delito adulterando papeles oficiales en caso de hallarse responsable por la justicia. Es un mecanismo de registro que hace una convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones en aquel entonces hizo una convocatoria, después se hizo una alianza y se solicitaron que se registraran personas, ella fue la única que se registró para ese distrito y cumplió con todos los requisitos, por lo cual el comité directivo estatal turnó esos documentos a la comisión de candidatos que había aprobado el Comité Ejecutivo Nacional, quien integró el expediente y lo presentó al Comité Ejecutivo Nacional para la integración y aprobación de los 24 diputados en paquete de todos ellos. Pues creo que es importante que tenga todas las explicaciones que requieren, que ahí están y se le van a dar puntualmente y discrupulosamente y que pueda estar tranquilo que se cumplió con los estatutos como el partido lo establece. Gracias por ver el video.